Durante la sesión municipal de este martes 21 de mayo se dio a conocer un documento donde se señala una supuesta violación al plan regulador vigente. Con fecha 19 de abril de este 2024, el INBO envía una nota al Consejo Municipal con respecto a un acuerdo que fue tomado en una sesión del 13 de diciembre de 2011, donde se avala una moción que busca hacer regresar al estado anterior las condiciones de visado de planos con fines catastrales, permitiéndose así la inscripción de planos de lotes de hasta un frente mínimo de 8 metros frente a calle pública y un área mínima de 200 metros cuadrados y que las parcelas sigan con el requisito de tener un frente a servidumbre agrícola mayor o igual de 40 metros y un área mayor o igual que 10.000 metros cuadrados, según se desprende del oficio TRA 1552-11-SC del 14 de diciembre de 2011. Por lo anterior, el INBO advierte que la municipalidad, luego de este acuerdo, viene segregando lotes de 200 metros cuadrados en zonas rurales. Lo anterior se ha llevado a cabo sin pasar por el trámite respectivo, según se indica en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, que indica, artículo 17, previamente a implantar un plan regulador a alguna de sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta convocar a una audiencia pública por medio del diario oficial y divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá hacerse con antelación no menor de 15 días. Obtener la aprobación de la dirección de urbanismo si el proyecto no se hubiese originado en dicha oficina o difiera del que aquella hubiese propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el artículo 13. Acordar su adopción formal por mayoría absoluta de votos y publicar en la Gaceta el aviso de la adopción acordada, con indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles los correspondientes regulaciones. Igualmente, serán observados los requisitos anteriores cuando se trate de modificar, suspender o derrogar total o parcialmente el referido plan o cualquiera de sus reglamentos. En ese sentido, indican que se especifica que todos estos requisitos deben seguirse en caso de modificaciones totales o parciales que se pretenden implementar al plan regulador. Por lo tanto, la variación realizada por el Consejo Municipal de la forma en que se llevó a cabo configura una clara violación al plan vigente como se indica por parte del INVO. Por lo tanto, se le pide al Consejo Municipal que este tema nunca pasó por el INVO. No siguió el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley de Planificación Urbana, por lo que el mismo no puede considerarse como válido ni correcto. Además, la única área de 200 metros permitida en el plan regulador que se encuentra vigente es la zona residencial establecida en el artículo 11. No está de más, indican en el documento del INVO. Reiterar que con ese cambio se están provocando dispersiones de la ciudad, generando lo que se conoce como un crecimiento prematuro, al alabarse conjuntos residenciales y urbanizaciones en una zona donde claramente eso no corresponde a uso permitido, siendo que, en muchos casos, esas áreas no cuentan con servicios básicos pues están direccionadas a más de un fin agropecuario y forestal, con los fines conexos que ello pueda implicar. Por lo que el Departamento de Urbanismo solicita a este Consejo Municipal tomar las medidas pertinentes para abstenerse a aplicar los cambios tomados en ese acuerdo del año 2011. Ese documento, señor alcalde, fue un documento remitido al Consejo Municipal, no fue un documento remitido a la Alcaldía. El Consejo Municipal lo remitió a la Comisión de Jurídicos para su análisis. Es un documento que nosotros aún en la Comisión de Jurídicos no hemos podido revisar. Yo personalmente he estado revisando los antecedentes de ese acuerdo del 2011 y he estado también asesorándome con la suficiente inteligencia que tenemos en el Cantón y la suficiente técnica jurídica para buscar una solución a ese tema. Sin embargo, me parece, con respeto, Emanuel, señor alcalde, que este Consejo ha sido absolutamente abierto a escucharlo a usted y a escuchar su nueva posición con respecto a la relación de usted con este Consejo. Y la fracción a la que yo pertenezco, hemos también tomado de alguna forma esa actitud suya como una actitud positiva, ¿verdad?, y un cambio radical en la relación de la Alcaldía con el Consejo. El reproche que le voy a hacer es el siguiente, Emanuel. Nosotros en la Comisión de Jurídicos vamos a tomar este documento que el himno nos remitió con la mayor seriedad, lo vamos a tomar con la mayor técnica, lo vamos a tomar con la mayor vocación de servicio al Cantón para solucionar un problema que se originó en el año 2011, en este mismo Consejo donde estamos hoy. Ahora será la Comisión de Asuntos Jurídicos que defina este tema. Tuvimos ahí, ¿verdad?, una serie de discusiones sobre cómo atender el tema, sobre todo para aportarle al Cantón. Y, bueno, la decisión fue obviamente enviar los jurídicos, ¿verdad?, donde están los abogados del Consejo Municipal y tomarlo con el respeto y la seriedad que eso merece. No vamos a actuar de forma precipitada, ¿verdad?, estamos esperando que también sale la Comisión de Jurídicos y a partir de ahí el Consejo tomará decisiones. Es obvio que el Consejo Municipal no puede derogar un acuerdo de buenas a primeras, ¿verdad? Necesitamos criterios de la Procuraduría, necesitamos otros criterios para tomar decisiones y poder avanzar en eso. Pero les digo que el Consejo Municipal se lo está tomando con mucha seriedad y respeto hacia el Cantón y que se le va a dar el tratamiento adecuado al tema. Los representantes del Movimiento Social también dieron su posición. El documento, que fue la bomba supuestamente de la administración de un acuerdo del 2011, nos genera muchísimas dudas quién lo envió al INBO, por qué la respuesta del INBO tan rápido y sin conocimiento de la Presidenta Ejecutiva, ¿verdad?, fue el subalterno del INBO quien envía la nota, y por qué si la nota se envía al Consejo Municipal, la administración la ha utilizado para amedrentar, para asustar, y además hay un tema de fondo a nivel legal de que tampoco no es tan así como se está planteando. Entonces eso nos genera, nosotros vamos a ver, molestia en el sentido que no se está actuando con lo que nos dijeron. Entonces nosotros vamos a seguir aquí, habrá días que se llena el complejo, habrá días que hay menos gente, pero vamos a seguir acompañando este Consejo Municipal. El alcalde también aprovechó para dar a conocer que la información actualizada del POP se encuentra en el sitio web de la Municipalidad. Realiza el traslado de la carpeta de sonificación 20-05-2024, la cual contiene los archivos SHAPE de la sonificación ajustada a la fecha en borrador. Este documento es un documento que muchos habían estado solicitando, y también qué importante que todos están acá, porque sé que entre los temas que tanto les interesa, uno de ellos es el POP, y pues ya se encuentra en la página de la Municipalidad de Pérez Celedón el documento donde se puede acceder y pues que se empiecen a realizar los diferentes análisis correspondientes para lo que tenga que ver con el asunto de este famoso plan que es de tanta importancia. Ahora habrá que esperar el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre esta información dada a conocer por el INBU.